Muy buen día, estamos en tu programa Sirviendo a Austin. Yo soy Melisa de Pérez y bueno, en este día vamos a estar hablando con Félix Herrera, él es cónsul de protección y asuntos legales del Consulado General de México aquí en Austin. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Félix? Gusto en saludarle. Muchas gracias, Melisa. Todo bien. Gracias por la invitación. Encantado de estar en este programa. Al contrario, Félix. Oye, sabemos que ya teníamos un poco de tiempo, que no habíamos estado un poco en contacto por todo esto, pero sabemos que no han parado de trabajar. Sabemos que también nuestra comunidad mexicana aquí en Austin todavía sigue necesitando ayuda, asesoría. ¿Y qué te parece, Félix? Si podemos hablar un poquito de todos los recursos y más bien todos los servicios consulares que, a pesar de la pandemia, está todavía funcionando dentro del Consulado General de México aquí en Austin. Sí, fíjate que, digo, desde luego estamos con restricciones, medidas que estamos siguiendo por parte de, por indicaciones de las autoridades locales, sobre todo. El Consulado sigue abierto, no se ha cerrado. Estamos, quizás a lo mejor en los primeros par de meses, cuando inició todo esto de la pandemia, sí estuvimos muy, muy restringidos, solamente atendiendo emergencias, pero a partir de junio del año pasado el Consulado ha estado abierto recibiendo todos los casos, todos los asuntos que generalmente nosotros atendemos, el área de documentación, el área de protección, el área de asuntos comunitarios principalmente. Así que, pues, le queremos decir a la gente que estamos, estamos abiertos, que si alguien necesita una matrícula consular, un pasaporte, registrar a sus hijos, un poder notarial, pues ahí están, los nuestros números, ahí los pueden ver en pantalla, para que puedan hacer una cita en este número, el 1-877-639-4835. Sí, Melisa, sí hay que, hay que anotar, a veces hemos recibido algunas quejas de que hay, que no se contesta, que hay pocas citas, desafortunadamente todavía tenemos estas restricciones, no pueden entrar tantas personas como antes de la pandemia al edificio. Estamos haciendo todo lo posible por recibir al mayor número de personas que se puede al día. Las personas tienen que acudir con un cubrebocas, se les toma la temperatura al entrar, se les ofrece el gel antibacterial, y pues bueno, la idea es proteger al público, pero también, por supuesto, proteger al personal, porque ya en una ocasión, Melisa, no sé si lo recuerdas, más o menos en junio o julio, hubo algunos, algunas contagios y tuvimos que cerrar definitivamente. Entonces no es lo ideal, ahorita estamos, si bien atendiendo de manera limitada, estamos atendiendo un poco más de 100 citas al día, le pedimos a la gente que tenga mucha paciencia, y que si tienen alguna emergencia, alguien que necesite un pasaporte, porque mañana tiene un vuelo, pasado mañana tiene un vuelo, tiene un boleto de avión, tiene algo con que comprobar esa emergencia, nos puede llamar al número que está ahí, donde dice caso de emergencia, comunique al 5129-227906, puede llamarnos a ese número, exponer su situación, y bueno, haremos todo lo posible para recibirlo en cuanto sea posible, ¿no? Oye, y qué bueno que lo dices, porque a veces no nos damos cuenta de que todo el mundo estamos siendo afectados, ¿no? No nada más es, por ejemplo, nuestra familia, todas las cosas se ven afectadas, y pues obviamente creo que tenemos que seguir aprendiendo a ser pacientes, ¿no? Porque pues obviamente el Consulado General de México, a pesar de que es una entidad del gobierno y pública, pues o sea, eso no quiere decir que también hay personas como tú y como yo que seguimos trabajando, ¿no? Y que también hay que proteger, ¿no? Uno de los asuntos que estábamos viendo, por ejemplo, es en cuestión de la emergencia, que pues también hemos sabido tristemente que personas mexicanas, o bueno, nuestros mexicanos, algunos han perdido la vida y sus familiares no saben qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tipo, o a dónde pueden llamar, o qué tipo de ayuda hay para esas personas, Félix? Mira, ahí yo soy el cónsul de protección y asuntos legales, ¿no? En la sección que yo represento, ahí atendemos todos los problemas que tiene la comunidad, desde cualquier cosa, una cuestión chiquita, lo multaron porque se pasó un rojo y no sé dónde pagar, a ver, explíquenme, por favor. De esas cosas, hasta casos realmente muy fuertes, como cuando CPS, esta oficina de protección al menor, le quita a los niños a la mamá, al papá, por emergencia, por lo que tú quieras, casos de pena de muerte, personas que están detenidas, fallecimientos, desde luego. Y aquí, aquí en pantalla, en Melisa, pueden ver que tenemos básicamente seis rubros, que son los asuntos migratorios, cualquier detención por autoridades migratorias, por ICE, alguien que necesite orientación sobre el trámite DACA, sobre cómo obtener la residencia, sobre cómo obtener la ciudadanía, todas las cuestiones migratorias a esta área. Y ahí pueden ver ustedes, el teléfono es en la extensión 119. Los asuntos civiles, es aquí donde se ve la cuestión de custodia a menores, los divorcios, aquí atendemos a las personas que son víctimas de violencia, violencia doméstica, también las pensiones alimenticias, fíjate que tenemos casos de personas mexicanas que están, y en nuestro caso aquí en Austin, todas las personas de casos de pensiones alimenticias son mujeres, mujeres que están en México, y que los padres de sus hijos viven acá en Estados Unidos, en esta área, entonces someten un procedimiento ante la oficina de Child Support, entonces esta oficina hace todo el proceso, lleva corte, y pues bueno, se le ordena al deudor, pues que no ha pagado, que no han dado el dinero para... Para México, sí. Y nosotros también cogimos como intermediarios en esto, porque la señora está en México, y todos los tramos que se hacen aquí. No tenemos muchos casos, Melissa, pero es un programa bastante bueno. Oye, y honestamente qué bueno que lo mencionas, porque sabemos, y tristemente, hemos visto también casos en el aspecto de que los papás ya piensan que por venirse acá, pues ya se olvidan de los hijos allá, o de la familia, entonces hay muchas cosas todavía legales en los que un hijo puede, se puede decir, reclamar hasta cierto punto, como por ejemplo en este caso, que es la pensión alimenticia, probablemente no se metía mucho porque no se había mencionado, pero ese es uno de los recursos, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque a final de cuentas el dinero no es para la esposa, sino es para cumplir como padres, ¿no? Sí, eso es complicado porque son cosas muy privadas, muy personales. En principio, antes de que se abran estos casos en la corte, muchas veces nos piden el favor, le llamamos una gestión tipo de buenos oficios, le hablamos al deudor, oiga, pues mire, está su esposa o la mamá de sus hijos, está yendo a nuestra oficina allá en el estado de Guerrero, Zacatecas o donde sea, para pedir nuestra intervención, mire, pues más vale que se pongan de acuerdo, que puedan ustedes llegar a una cantidad, son sus hijos, etcétera, y bueno, nosotros como consulado no los podemos obligar, pero si ante esa petición de buenos oficios, no obedece o no quiere o no le interesa, pues bueno, ahora sí puede venir una cuestión legal, y acuérdense, bien importante, tenemos detenidos porque no pagan su pensión alimenticia, entonces sí puede haber cargos penales para esas personas, así que lo mejor siempre es llegar a un acuerdo, o si ya estás en un trámite de pensión alimenticia, pues hay que cumplir con él. Otro de los asuntos, Melissa, es los laborales, ustedes han participado con nosotros muchísimo, la Z con nuestra semana de derechos laborales, cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, que piensen que han violado sus derechos, discriminación, accidentes, salarios no pagados, o que trabajo más de 40 horas y no me pagan horas extras, todo eso lo podemos ver nosotros, tenemos alianzas con organizaciones muy importantes aquí en el área, tanto del Departamento del Trabajo, como organizaciones civiles, que pueden ver estos asuntos y pueden atenderlos. Los asuntos administrativos, aquí es donde creo que lo platicamos antes de comenzar esta entrevista, cuando alguien fallece, pues qué pueden hacer los familiares, si quieren repatriar el cuerpo, los restos, ahorita desafortunadamente pues tenemos la cuestión de la pandemia, tenemos registro de varios casos, y bueno, hay ciertas restricciones ahorita en los estados, allá en México, siempre hay que preguntar si van a aceptar un cuerpo, pues que ha fallecido, una persona que ha fallecido por COVID, para que no vayan a tener ningún problema en internación del cuerpo, la mayoría de los casos han sido, pues cenizas, que es una recomendación que nosotros hacemos todo el tiempo, es mucho más barato, mucho más práctico, sin embargo, pues sabemos que hay gente por cuestiones culturales, religiosas, no aceptan la cremación, y respetamos completamente eso, entonces les ayudamos a entender cuál es el proceso de llevar un cuerpo a México, tenemos contacto con algunas funerarias, que saben hacer perfectamente este proceso, y en algunas ocasiones, Melisa, cuando ellos, hay personas o familias que no tienen los recursos suficientes, también ayudamos económicamente para la repatriación. Y qué bueno que lo mencionas, porque al final de cuentas, a veces también se nos cierra el mundo, y no sabemos qué hacer, cómo podemos empezar, y lo único que nos acordamos, o que tenemos en la mente, es de que pues es que mi papá, mi mamá, o la persona que falleció, mi familiar, quería que lo mandáramos para México, en dado caso de que falleciera, pero entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, entonces, ¿a qué número principalmente podrían comunicarse, en dado caso que fuera? Mira, ahí está, es la extensión 106, o también al número de emergencias, que ya lo dije anteriormente, 512-922-7906, como dices, nunca pensamos que puede pasar esto, y si pasa, nunca pensamos en llamarle al consulado, Melisa, yo creo que lo primero, la recomendación primera, que yo les haría antes de buscar funerarias, es que llamen al consulado, porque hay funerarias, que no saben hacer el proceso, no voy a decir que son malas funerarias, si no saben, no están familiarizadas, no están familiarizadas, cobran mucho dinero, para que tengan una idea, y esto es importante que el público lo sepa, una repatriación de un cuerpo entero, el cuerpo completo, digamos, más o menos va a salir entre 2.500 y 4.000 dólares, y mucho, eso puede salir, pero hemos visto casos de funerarias, Melisa, que cobran 7, 8.000, 10.000 dólares, tengan mucho cuidado, porque, digamos, hay servicios mucho más económicos, saben cómo hacerlo, y es mucho más accesible, son momentos difíciles, como para todavía tener la complicación, de pagar tanto dinero, entonces, nosotros tenemos límites también, para los apoyos económicos, pero, podemos ayudar, cuando menos con una tercera parte, en ocasiones la mitad, dependiendo mucho de los casos, Otro de los rubros, Melisa, son los asuntos penales, aquí, también, orientamos mucho a la gente, que tiene algún familiar, en la cárcel, por algún delito cometido, o en alguna prisión estatal, ya sentenciado, visitamos a los presos también, estamos pendiente, de que se les trate, conforme a derecho, que su proceso sea, un proceso justo, que se respeten sus derechos, y bueno, sí, hacer hincapié, en que nosotros, pues no, no, podemos representar a nadie, en la corte, a veces la gente llega, oiga, pues usted, cónsul, tiene que ir a la corte, a sacar a mi, a la cárcel, a sacar a mi amiga, pues no, no podemos, no somos abogados, y de repente, en algunos consulados, puede haber abogados, este, pero generalmente, son abogados de México, no, no pueden, litigar en Estados Unidos, entonces, trabajamos mucho, con los abogados, abogados públicos, abogados privados, para, no saber un poquito más, de información del caso, y orientar a la familia, este, si están enfermos, por ejemplo, recibimos muchas cartas de presos, y tratamos de responderlas todas, y a veces, cuando llega alguien, que, alguna que nos dice, oye, sabes que, he estado enfermo, no me han atendido, tengo un mes, no sé qué, pues bueno, hacemos una gestión en la prisión, para ver qué está pasando, este, y tiene muy buenos resultados, te puedo, te puedo asegurar. Eso, eso era lo que también, era una parte que te iba a preguntar, ¿qué tipo de abuso se puede reportar? Bueno, depende, si, si es un abuso, y aquí a lo mejor, vamos al siguiente rubro, derechos humanos, los derechos, violación a derechos humanos, son cometidos, por una autoridad, hacia un particular, ¿sí? O sea, no, no existe una violación, de derecho humano, de un particular, a otro particular, ok, siempre es de una autoridad, de una, de una policía, de, de migración, de la, de las personas, que están, de los custodios, en la prisión, todas estas cosas, no sé, que lo hayan arrestado, y hayan usado, exceso uso de la fuerza, en ocasiones, aquí, no, no recuerdo, afortunadamente, haber tenido estos casos, pero, cuando, por alguna razón, policías matan a, a personas, en, en algún intercambio, en alguna situación, policiaca, pues ahí, hay que averiguar, hay que, generalmente, el consul, el consulado, interpone una queja, de, una queja formal, y aparte, solicita, información, de, de lo ocurrido, para esclarecer, que no haya, habido alguna violación, a los derechos, este, trabajamos también, con abogados, Melisa, que, que, son especialistas, en derechos humanos, o derechos civiles, también, le llaman, y, y bueno, tratamos de atender, te puedo decir, Melisa, que, afortunadamente, no hay, demasiados casos de estos, todo lo demás, todos los otros, los asuntos migratorios, laborales, penales, civiles, administrativos, está, hay mucho, pero lo de, lo de derechos humanos, es, es poco, pero si alguien, siente que han violado, sus derechos, que una autoridad ha violado, sus derechos, pues por favor, pedimos que nos comuniquen, ahí, a estas extensiones, en este caso, la 105, para que podamos hablar, y podamos, este, averiguar, pues si hay, realmente, una, una situación de violación a derechos. Oye, y precisamente hablando, en cuestión de los derechos, sabemos ahora que el presidente electo Joe Biden, pues ha estado hablando sobre una reforma migratoria, probablemente, entonces, respecto a eso, sabemos que también por parte del Consulado General de México, pues brinda asesoría, y como lo habíamos mencionado, si de repente somos detenidos por el ICE, que es el inmigración, si de repente, por ejemplo, queremos ya también hacerlo de la ciudadanía, o qué tipo de visas hay, primero, quisiera irme de cuál es el, por ejemplo, si una persona que no tiene documentos, qué es lo que tiene que hacer a la hora de que es detenido, por parte de un agente de inmigración. Bueno, este, hay, hay algunas cosas, bueno, antes de pasar a este tema, Melissa, me gustaría aclarar a la gente, que a pesar de que ya hay una iniciativa de ley, que ya está en el Congreso de Estados Unidos, para discusión sobre una reforma migratoria, ahorita no hay nada, no hay posibilidad de que alguien pueda arreglar, bajo esta iniciativa, es una iniciativa nada más, es una, es una propuesta, que va a ser discutida, va a ser, tiene que ser aprobada, ¿no? Todavía. este, ajustada, lo que sea, para que pueda, y luego después, ya que lo, lo, lo aprueban las dos cámaras, pues pasa a la firma del presidente, entonces, no se dejen engañar, por favor, hay, hay gente sin escrúpulos, y, y malosa, en la calle, diciendo que ya hay, que dame mil dólares, mil doscientos, mil quinientos, no sé, y yo te empiezo ya, incluso abogados, me organizan, no nada más notarios públicos. Exacto, esa era otra cosa que te iba a mencionar, a veces también hay que poner atención en el aspecto de que una persona que está teniéndote la ayuda, tienes que, tenemos que asegurarnos que sea un abogado de inmigración, este, y no notario, no, o que no sea la secretaria, no, sino que realmente sea un abogado, y que esté registrado, y que esté, se puede decir que tenga permiso para ejercer aquí, en, no, y permiso para ejercer, y permiso para dar asesoría, o sea, no nada más es la representación, o sea, alguien, si tú llegas a una oficina, y la persona que está en la puerta, o en la, en el, en el escritorio, donde te recibe, cuando está en mi teléfono, o sea, la secretaria, digamos, te da asesoría, hay que dar media vuelta, y ese autor va a buscar otro abogado, no, no podemos permitir eso, incluso es contra la ley, que alguien que no está autorizado, dé asesoría migratoria, nosotros como consulado, no damos asesoría migratoria, damos una, una orientación, una guía, pero si ya hay una, una cuestión ya muy específica, lo más seguro es que los vamos a referir, con abogados de migración, si alguien tiene dudas de, si este abogado es bueno, o malo, este, o, recomiendenme uno, acudan al consulado, llámenos, y nosotros podremos, podemos ahí, asesorar, darle la información de abogados, conocemos a muchos abogados, conocemos a organizaciones muy buenas, que trabajan, organizaciones comunitarias, que trabajan con bajos costos, y que hacen todos estos trámites, y que pueden, no sé, les puede costar 40, 50 dólares una asesoría, hombre, y digo, y hay abogados que cobran mucho más, está bien, pero, hay, hay forma de, de saber, que, que, si califico o no, y estar seguro, si califico o no, yo creo que puede salir muy barato, antes de meterse en un asunto, con un notario, que, te va a decir que sí, y a la mera hora, y te va a arruinar, hay muchos casos de que, de que hay personas que ya, tenían una oportunidad, y por el notario público, ya ahora no van a tener, posibilidades, desgraciadamente. Sí, hay que tener muchísima atención, hay que poner muchísima atención, en ese aspecto, ¿no? Y para eso, precisamente, está el Consulado General de México, para poder asesorarte, en ese aspecto, ¿no? Entonces. Y hay, y hay mucha, pues, la gente se pregunta, precisamente, viendo esta infografía, que tenemos aquí, Melisa, ¿qué hacer, ante una detención migratoria? Yo creo que, igual que en una detención, por alguna policía, hay que actuar, más o menos, de la misma forma. Aquí, aquí en este, en esta infografía, como primer punto, dice, hay que elaborar, un plan de emergencia, eso es una recomendación, que siempre les tenemos nosotros, a la gente, hay que, hay que tener, todos nuestros papeles, identificados, siempre, si están vencidos, pues, hay que renovar, todos nuestros papeles, tenerlos al día. Y, y bueno, nunca está de más, saber qué hacer, si tengo hijos menores de edad, y si por alguna razón me detienen, puede ser que venga migración a mi casa, y tenga una orden, y me arreste, o en la calle, ¿no? También puede pasar, que tienes un accidente, o lo que sea, llega la policía, andabas tomado, no sé, te quedaste sin, sin, la posibilidad de, de saber, qué va a pasar con tus hijos, hay que tener un plan, qué pasa si no llego a la casa, si no puedo ir a recogerlos a la escuela, quién, quién más puede ir a recogerlos a la escuela, este, siempre un plan, ¿no? Siempre un plan, también sobre las propiedades, sobre la casa que estoy pagando, que tengo, sobre mis vehículos, mis cuentas del banco, etcétera. Hay que tener los datos de abogados migratorios, sin duda, abogado penal, es una recomendación también que damos, y si no la tiene, pueden acudir al consulado, su familiar también, o alguien puede acudir al consulado, la recomendación principal, si un día toca la puerta a migración, es no abrir la puerta, parece esto como muy agresivo, ¿no? Y la gente a veces le da miedo, a mí me daría miedo, yo creo, este, en el santo, no abrir, pero, realmente es tu derecho, y es un derecho constitucional, que tienes que ejercer, obviamente mantener la calma, si sales corriendo, y esas cosas, pues, bueno, las cosas se van a complicar, se van a complicar, jamás ser agresivo, pedir, cuando no abres la puerta, y sí pedirle al oficial, si tiene una orden de arresto, una orden de cateo, Para entrar a la propiedad, entonces, si ahí, si sí la tiene, decirle, pásamela por debajo de la puerta, o por aquí, por esta, la tienes que revisar, en el caso de las cuestiones migratorias, tiene que venir firmada por un juez, se tiene que fijar ahí, la gente, si es un juez, ok, si ya estás ahí en el nombre, bueno, no te queda otra, más que abrir, porque si no, van a abrir a la fuerza, de todas maneras. Y sabes que, es importante, que tengamos en cuenta eso, porque de repente, nos pueden, tratar de, nos pueden engañar, no van a tratar de engañarnos, de decir, no, mira, sabes que es que está pasando esto, o pueden inventar, incluso hemos visto tristemente, este, en algunos casos, en los que engañan, no, engañan a la gente, con tal de poderles abrir, o de entrar a su casa, entonces, lo bueno es de que estamos, por eso es importante informarnos, no, porque a final de cuentas, a la hora de que nosotros nos informamos, nos educamos, pues va a ser más difícil, que puedan, violar nuestros derechos, no, entonces, hay que poner muchísima atención, recordemos, como ahorita lo está diciendo, Félix, que recordemos, que estamos hablando con Félix Herrera, él es cónsul de protección, y asuntos legales, del Consulado General de México, y estamos hablando, sobre qué hacer, a la hora de que, pues un agente de inmigración, pueda llegar a nuestra casa, o que nos podamos topar con ellos, entonces, si llega a nuestra casa, definitivamente, no abrir la puerta, y es una de las cosas también, que mencionaste Félix, que no portarnos tampoco agresivos, ¿no? No, hombre, no, 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 eso jamás, este, la detención, el arresto, puede ser injusto, Melisa, y podemos estar totalmente conscientes de eso, pero, lo peor que puede hacer alguien, es pelear con el policía, hemos visto ya, múltiples videos, de donde pasan de desgracias, porque no hay un entendimiento, entre la persona, y el policía, y terminan las cosas muy mal, entonces, si es injusto el arresto, ese no es el momento, de probarlo, de modo, este, no me opongo, me arresten, tengo derecho a no decir nada, tengo derecho a un abogado, tengo derechos a, a hacer alguna comunicación, con la familia, con alguien conocido, eso hay que hacerlo, y una vez, que yo ya pueda resolver esa primera cuestión del arresto, en corte, es donde vamos a pelear que fue injusto, ¿no? con la ayuda de un abogado, entonces, sí, esa es una súper recomendación, nunca peleen, nunca hay que pelear, hay que, hay que cooperar con las autoridades, hay que recordar también, Melisa, que ellos no saben con quién están, están tratando, hay, a veces hay ciudadanos también muy agresivos, que están armados, que están, que traen, o deben muchas cosas, y, y ellos siempre, siempre van a estar a la defensiva, entonces, por eso es mejor, siempre, cooperar, y, y, y bueno, tienes, tienes derecho a guardar silencio, sí, hay que decirlo, hay que decirle al policía, sabes qué, no, no voy a decir nada, solo estás obligado a decir tu nombre, no hay que decir de dónde eres, si tienes estatus, nada de eso tienes que decir, no, ahora, ahorita que decías que a veces te engaña, pasa, ha pasado, o he sabido yo de casos que, que pasan una orden de un juez, y está a nombre de otra persona, entonces, tú dices, ah, bueno, pues, este, como está a nombre de otra persona, voy a abrir y les voy a explicar, bueno, puede ser, pero al final, un agente de migración te puede preguntar, oye, a ver, y tú quién eres, tu estatus, cuál es, cuándo llegaste, y pueden ser a veces, utilizan muchas técnicas, muy, muy amables, y, ay, oye, pues a mí me encanta México, no, este, yo le voy a la América, o a la Chivas, no sé qué, y empiezan, y ahí, este, vas revelando información, y puede resultar en un, en un arresto, lo que le llamamos arrestos colaterales, van a buscar a alguien que no era, y al final, arrestan a otras personas. Y eso, al final de cuentas, también lo que podemos ver es de que no es, o sea, al final de cuentas, un agente de inmigración está cumpliendo con su trabajo, ¿no? Esa es una de sus funciones, ¿no? Entonces, mejor hay que prepararnos, y como dice Félix, ¿no? Él está en no dar información de más, ¿no? y a final de cuentas, y a final de cuentas, como también dice en la infografía, ¿no? Que dice que si las autoridades migratorias entran a nuestra casa sin una orden de adestro o de registro, pues que debemos de decir también, ¿no? O sea, pedirle o apuntar nosotros cuál es el nombre de ese agente de inmigración para poder después hacer un reporte, ¿no? En dado caso que se tenga que hacer. Así es, y bueno, no hay que firmar nada tampoco, es una buena recomendación. Cuando ya está uno arrestado, Melissa, yo creo que también bien importante es que solicites la notificación consular, que le pidas, tú tienes, todos los mexicanos tienen derecho a comunicarse con su consulado, ¿ok? Entonces, tú le tienes que decir, si te arrestan, tienes que decirle al oficial, quiero comunicarme con el consulado, y ellos tienen que conceder esa comunicación. En el derecho internacional, ahí es muy ambiguo el momento en que tienen que acceder a eso, o sea, puede ser al momento que le digas que presten un teléfono ahí, lo dudo mucho, pero si te llevan ya a la cárcel, y ahí ya es cuando te dan la posibilidad, ya cuando hacen tu booking, tu registro ahí en la cárcel, ahí solicitar también ese derecho, lo más probable es que hasta en ese momento te dejen un teléfono. Nosotros procuramos tener nuestros números en los centros de detención y en las cárceles, en el centro de procesamiento de ICE también, ahí están nuestros números, y nos pueden llamar ahí a cualquier hora, si tenemos nuestro número de emergencias ahí, entonces nos pueden llamar si te arrestan en la madrugada, o el domingo, o el sábado, lo que sea, nosotros vamos a atender esa llamada, y cuando menos para avisarle a tu familia, para decirle, para decirte cuál es el proceso, explicarte un poquito qué es lo que va a pasar, pero es bien importante que la gente sepa que tiene ese derecho, y que lo debe de ejercer. Exacto, entonces recordemos, estás viendo en pantalla también, esto lo que es la infografía, en el que es de cómo actuar en caso de detención migratoria, por favor, te pedimos eso sí que te acerques al Consulado General de México de aquí de Austin, si es que estás en Austin, para que también pues tengas toda la asesoría que necesitas, porque a veces la falta de información es de que a veces se nos va el mundo, el mundo se nos hace de cabeza, porque realmente pues decimos, por ejemplo, en el caso de que es una detención migratoria, nos detiene la policía, o nos detiene el sheriff, o ya tuvimos un accidente, y no sabemos qué hacer, o incluso como lo estábamos mencionando anteriormente, que en el caso del fallecimiento de un familiar, ¿a dónde debemos de llamar? y creo que como ciudadanos mexicanos, tenemos que precisamente ir siempre directo al Consulado General de México, si podrías recordarnos el teléfono de emergencia, por favor. Sí, Melisa, es el 512, igual va a aparecer por ahí en la pantalla, 512-922-7906, este teléfono son las 24 horas, los 7 días de la semana, ojo, Melisa, no es un teléfono para hacer citas, de pasaporte, matrículas, es un teléfono para emergencias, a pesar de que siempre estamos dando este mensaje, la gente nos llama, nos llama, nos llama para hacer citas, a veces la gente se desespera, porque no puede lograr la cita, y bueno, es una emergencia, y bueno, cada quien tiene, digamos, una definición de emergencia, ¿no? Es que no urge sacar el pasaporte, ¿por qué? Sí. ¿Por qué, no? Entonces, la verdad es que este teléfono le tenemos que dar ese privilegio de que sea para emergencias, recibimos más o menos, Melisa, en este número, te puedo decir, unas 70 llamadas al día. Wow. ¿Y cuántas crees que son de emergencia? Muy poquitas, muy poquitas, la mayoría son, pues, otras cosas. Necesito que te puedan ayudar, para sacar mi cita con él. Exacto, bueno, y cuáles son los requisitos, etcétera, y lamentablemente, estas llamadas pueden impedir que entre una llamada del preso, que le dan un minuto para hablar, una sola vez, un intento, y no pudo llamar, porque, pues, estábamos atendiendo otras cosas. Entonces, sí, este teléfono, es bien importante que la gente sepa que es únicamente para emergencias. A veces nos preguntan, ¿cuáles son las emergencias? Vale la pena, a lo mejor decirlas. Exacto. Detenidos, hospitalizaciones, fallecimientos, le quitaron a los hijos a la señora, ese tipo de cosas, ¿no? Este, un permiso humanitario que se requiere, porque hay alguien muy enfermo en el hospital, este, o necesitan venir a un funeral, y ya esto es urgente, o, como te decía al principio, pues, alguien que requiere un pasaporte, una matrícula, por una cuestión de emergencia, ¿no? Que ahora se les va a pedir que tengan un comprobante, ya sea un boleto de avión, o una cita con migración, o, o, o están en un trámite migratorio y tienen una carta del abogado, donde dice que ya urge el pasaporte para poder proseguir con su, con su caso, este, en fin, todas esas cosas lo vamos a analizar, y ya les avisaremos si, si califica para esta cita de emergencia, también tengo que hacer énfasis, Melisa, si hay alguien que obtiene una cita en el consulado para pasaporte, y no, o sea, es de estas citas de emergencia, o sea, no a través de Mexitel, nuestro centro de llamadas, tiene en primer lugar, son dos cosas nuevas a partir del 4 de enero de este año, comprobar la emergencia, si no, no se le va a dar la cita de emergencia, comprobar la emergencia, y también se les, se les va a hacer un cobro del 30% adicional del trámite, ok, entonces, para que lo tenga bien en cuenta, si realmente es una, es una emergencia, pues bueno, no, no queda otra, no, de modo pago, o sea, pero si no es una emergencia, si puede esperar, o si puede seguir intentando por ahí hacer su cita de manera normal, pues lo va a poder hacer como 100. Exacto, recordemos, está el Consulado General de México aquí en Austin, en caso de emergencia, únicamente emergencia, por favor, es el 512-922-7906, como lo ves en pantalla, es 24 horas, los 7 días de la semana, y no importa también como estaba mencionando Félix, verdad, que si de repente eres detenido, o se suscita algo de emergencia el fin de semana, bueno, pues obviamente no, ellos a través de este teléfono, es de que ellos van a poder atender este, a tu, a tu llamada, entonces, alguna otra cosa que quisieras decirle a la gente que nos está viendo, Félix, para principalmente aquí la gente de Austin, sabemos que, pues muchas cosas ya pueden cambiar, no, hemos visto por ejemplo cuando se tuvieron también que cancelar muchas, citas, entonces por favor hay que ser conscientes, pero siempre va a estar el Consulado General de México para atenderte, y este, darte la, la atención que tú, que uno se merece, ¿no? Sí, pues mira, la, lo que quisiera yo hacer, este, énfasis es que, tengan la confianza de comunicarse, tengan paciencia también, aún estamos en una, una pandemia, nosotros estamos exigiendo para entrar al consulado, obviamente un número limitado, de personas, la, las máscaras, las mascarillas, vamos a seguir solicitando, porque es para el bien de todos, ¿no? No, no nada más para, para nosotros, pero el mismo público, ahí, este, pues siempre hay riesgo de, de, de un contagio, así que seguiremos en esa, pues solicitándoles esa comprensión, para que puedan ingresar a nuestras oficinas, y, y bueno, cualquier problema que tengan, ahí están los teléfonos, contáctenos, por favor, si hay algo que podemos hacer por ustedes, pues con mucho gusto, eh, nos encantaría, en, en algún momento, eh, poder, ya pronto abrir, como antes, tener a nuestro 100%, estoy seguro que conforme vaya avanzando todo el sistema de vacunación, y vayan bajando los números, etcétera, pues seguramente también el consulado irá flexibilizando su, su, ahorita la política actual, eh, que tenemos por la cuestión de la pandemia, así que, eh, pues bueno, eso sería la, la recomendación, Melisa. Muchísimas gracias, eh, Félix, eh, nada más, y por último nos puedes recordar el teléfono en donde podemos hacer las citas para pasaporte, matrícula o a ver a cualquier otro trámite consular, por favor. Sí, mira, ahí, ahí lo tienen, el número de Mexitel, es para, ahí están las, cuáles son los, cuáles son los trámites, es pasaporte, matrícula consular, credencial para votar, registro civil, fe pública, son poderes notariales, eh, hay que comunicarse a Mexitel al 1-877-639-4835, hay también la forma de, de ingresar, a, por medio de, de internet, eh, puedes también hacer la cita, si meten ahí en alguno de los buscadores en Google, ponen Mexitel, o México, o sistema de citas Mexitel, le va a salir la, la página, eh, no, no recuerdo exactamente cuál es la, la dirección electrónica Mexitel, pero estoy seguro que sí le va a hacer, en más, en nuestra página del consulado, ahí hay un vínculo que lo lleva a Mexitel para sacar las citas, si hay alguien que tiene un trámite, por ejemplo, de OP7, la, la OP7 es cuando se requiere un pasaporte para un menor de edad, y papá o mamá no están aquí, o sea, está uno aquí, y el, y el otro está en México, o está en, no sé, en el estado de California, o en, o México, no sé, y no pueden venir juntos a la oficina, eh, la OP7 es un formato que tienen que llenar a ambos padres, para precisamente dar el permiso para sacar el pasaporte, no, del niño, de niña, eh, eh, certificados visas, son las visas para extranjeros, estadounidenses, o de otra nacionalidad que quieren ir a México, ok, el menaje de casa, supervivencias, todo esto hay que llamar al 512-478-2866, a la extensión 114, no, en este horario de 9 a 5 de la tarde, y ahí está nuevamente nuestro número de emergencias, el 512-922-7906. Te agradecemos muchísimo, recuerda, él es Félix Herrera, y él es Consul de Protección y Asuntos Legales, de el Consulado General de México, aquí en Austin, muchísimas gracias Félix, estamos en contacto, y gracias por todo lo que están haciendo también, por nuestra gente, y, y que siempre están ahí para atender nuestras necesidades. Muchas gracias, encantado de, de haber tenido esta oportunidad. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Recuerda, este fue tu programa sirviendo a Austin, yo soy Melissa de Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!